¿Cuándo debe alguien en la población pedirle a su médico hacerse el virus del corona, la prueba del virus del corona 19? Mira, si te soy sincera, Nicole, en ningún momento nadie debería pedirle a su médico que se haga esta prueba. Porque no tenemos suficientes pruebas. Si usted está sano y en su casa y puede mantenerse en su casa, no tiene por qué saber si tiene la prueba positiva o la prueba negativa. Si usted tiene un poco de síntomas, pocos síntomas llamamos fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de cuerpo, náusea, vómitos o diarrea, que usted pueda manejar en su casa. O sea, que todavía usted pueda comer, que usted pueda dormir en su casa tranquilo, que no esté llenando las sábanas de sudor, que no tenga un dolor de cabeza, que no se le quite con medicamentos, que no pueda pararse de la cama, que usted tenga tanta náusea que ni siquiera puede beber agua. En esos casos en los que usted puede mantenerse en casa, debe de mantenerse en casa, manejar sus síntomas. Única y exclusivamente con acetaminofén, o lo que comúnmente le llamamos tilenol o Tylenol. Y no utilizar ningún tipo de antiinflamatorios no esteroideos que conocemos en el mundo común y corriente, como ibuprofeno, motrín, diclofenac, aliv, naproxeno. No, esas medicinas están demostradas a que hacen daño a personas que tienen este virus. Tampoco debe de consumir a nivel natural. Por ejemplo, el elderberry, que se lo recomienda para la persona que tiene virus. No debe consumir equinacea. Debe mantenerse, puede consumir, sí puede consumir aspirina y Tylenol. Debe mantener sus síntomas manejados con aspirina y Tylenol, preferiblemente Tylenol únicamente. Si usted puede quedarse en su casa, no necesita la prueba. La prueba la estamos utilizando única y exclusivamente para personas que necesitan cuidado médico de emergencia en el hospital. Incluso, las carpas que están disponibles para St. Luke's, en tanto en Boise como en Meridian, no deberían utilizarse para personas que están más o menos enfermas y pueden quedarse en su casa. Allí están haciendo la prueba bajo un cuestionario que le preguntan a usted ciertas cosas. Y si usted responde positivo y el algoritmo que tenemos listo para que las enfermeras sepan quién debe de hacerse la prueba y quién no, le van a hacer la prueba. Lo importante de saber esta información son dos cosas. Primero, si usted tiene seguro, la prueba está cubierta. Ya sea Medicare, Medicaid o un seguro individual como por ejemplo Humana o Select Health o Blue Cross. Si usted no tiene nada de seguro, la prueba no está cubierta. Segundo, esta prueba que le hacemos en las carpas está durando más o menos 12 días de retornar. Si usted está enfermo por 12 días y no va a saber si la prueba está positiva o negativa, no importa tener el resultado de la prueba. Por ende, vuelvo y repito, si usted puede mantenerse en casa con síntomas, no necesita hacerse la prueba. Debemos todos de asumir de ahora en adelante que si estamos enfermos, tenemos el virus. Punto. Y seguir andando como si estuviéramos infectados. Porque igual, si usted va y se hace la prueba y en 12 días le van a dar el resultado, por esos 12 días le van a pedir que se mantenga aislado como si usted estuviera infectado. Entonces no hace diferencia. Hacerse la prueba simplemente carga al sistema de salud. Y imagínese, su abuelo está en el hospital con un infarto, esperando en la emergencia. Y entra una persona que está tosiendo porque cree que tiene el virus. Está tosiendo en el aire, está tosiendo en la camilla, está tosiendo en todo lo que su abuelo ahora va a tocar. Su abuelo ahora tiene un infarto y seguro ya cogió el virus. Los chances de que su abuelo se sane ya han bajado muchísimo. ¿Para qué quiere usted infectar más personas yendo al hospital para hacerse una prueba que no le va a dar ningún beneficio? Tenemos que entender que no hay medicina ni tratamiento para el virus. Esto no es una bacteria que le podemos dar un antibiótico y usted se mejora. El tratamiento para el virus es simplemente soporte. Soporte de su cuerpo mientras usted esté enfermo. Si usted puede hacer este soporte en su casa con líquidos, con tilenol, con duchas de agua templada y mantenerse aislado, no tiene por qué buscar asistencia médica ni por qué hacerse la prueba.